Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos los que nos estén viendo. Estamos muy contentos de estar acá presentando la nueva campaña de Otoño-Invierno de SAIL 2024. También queremos contarles por qué venimos con estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos, los elementos fundamentales de esta campaña y también por qué esta temporada nos parece muy importante hablar sobre salud mental. Y para eso tenemos dos invitadas de lujo, que es un placer tenerlas charlando con nosotros, que son Karo Grafiña y Mia Russo de Hoy hay Terapia. Así que bueno chicas, para quienes no las conocen, gustaría que nos cuenten y les cuenten a todos, ¿qué es Hoy hay Terapia? Bueno, Hoy hay Terapia es un equipo de psicólogos que se formó hace un tiempo con la idea de expandir y comunicar sobre salud mental. Y bueno, creo que viene muy asociado a lo que venimos a charlar hoy porque es a partir de las redes sociales que buscamos dar un mensaje. Y algo que nos identifica mucho, que nosotros hacemos mucho hincapié, es hablar de salud mental con el color, ponerle color a estos temas que a veces nos cuestan mucho. Haciendo referencia a la variabilidad de sentimientos que podemos sentir, emociones que podemos sentir, y a la variabilidad también de personas, porque no dejamos de ser cada uno distinto al otro. Y bueno, nuestra gran herramienta fue encontrar las redes sociales, nuestro principal medio de comunicación es Instagram. Entonces fue bueno un poco también ver cómo podíamos usar este medio de comunicación a favor, para hablar de temas que muchas veces son tabú, que nos cuestan, pero que nos repercuten a todos en todo lo que nos pasa, sentimos, pensamos. Y bueno, y a partir de eso, ver la forma de cómo hacer para que ciertos temas puedan llegar a todo tipo de personas, en un vocabulario que todos podamos comprender, y empezar a hablar desde un lugar amor y con color, cosas que nos pasan a todos. Está buenísimo. Y bueno, justamente hablando de eso, digo, como la salud mental, las redes sociales, que además es el medio que encontraron para comunicar, digo, ¿cómo es que nos afectan las redes sociales a nosotros en la salud mental? Esto de, perdón, pero digo, esto de la ansiedad que nos genera, esto de lo que vemos, lo que no vemos, lo que elegimos ver, ¿cómo nos afecta en nuestra salud mental en las redes sociales? Está buenísimo. Creo que ya lo dijiste en la pregunta, o sea, muchas veces nos genera un montón de ansiedad. El constante, como, es muy loco porque las redes están en todo hoy, pero nos damos cuenta del gran impacto que tienen nuestras vidas. O sea, consumimos, compramos, vendemos, hoy en día hasta nuestros vínculos, o sea, todo pasa por las redes sociales, y como que las redes sociales también tienen como dos puntos que creo a veces no somos conscientes. Uno es la velocidad, o sea, es todo el tiempo, es todo rápido, viditos cortos, o sea, creo que ya hoy uno sentarse a ver un video largo nos cuesta. Entonces es como un constante estar cambiando de tema y viendo el vidito de 13 segundos, 12 segundos, y es toda información que nuestro cerebro no está preparado a poder procesar en tan corto tiempo, ¿no? Entonces es mucha info que de alguna manera como no llegamos ni a procesar ni a tener como conciencia de, bueno, ¿qué me generó esto? Y después también está el otro punto que es la sobreinformación. Estamos a un clic de todo, o sea, a un clic de, che, estoy enfermo o no estoy enfermo, ¿qué tengo? ¿qué me pasa? Sí, sí, Google se convirtió tipo en el clínico de nuestra vida. Doctor Google, literal, como siempre dicen, y bueno, todo eso obviamente tiene una repercusión en esta salud mental, sea porque me lleva a compararme, sea porque me genera, no sé, ansiedad, como decías vos, y no nos olvidemos de que estamos viendo todo el tiempo como una realidad como consensuada de lo que se tiene que mostrar, totalmente filtrada. Entonces estamos viendo como un recorte de lo que es real. Entonces, ¿cómo me comparo yo a mi vida en eso? Claro, y pasa mucho también como esto de que el estar todo el tiempo scrolleando y tal, y perdés tiempo y lo que sea, y de repente ves cosas que, bueno, como dicen, como es una realidad, que lo que nos dicen que es la realidad, o bueno, lo que vemos que es la realidad, ¿cómo es que nos impacta de alguna u otra forma esta realidad que vemos en las redes sociales que no es real? Porque creo que también todos sabemos que detrás de lo que nos muestran muchas veces, muchas personas, muchos influencers, influencers, y actores, actrices, artistas, digo, muchas veces lo que muestran en las redes sociales es un mundo de fantasía que muestra lo lindo y después está todo lo otro. Pero digo, ¿cómo nos afecta en nuestra autoestima lo que elegimos ver? Es que es una realidad paralela en algún punto, no es una realidad estereotipada de cómo son las cosas o cómo deberían ser. Y está buena la pregunta, porque si pensamos en la autoestima, es la forma en que cada una de nosotros nos percibimos, es la valoración que hacemos de nosotros mismos. Soy linda, soy fea, soy alta, soy flaca, y todo eso viene con mucha carga. Y las redes sociales hoy en día ocupan una cantidad de tiempo y de disponibilidad emocional en nosotros enorme. Y bueno, esto que hablamos de la valoración que hacemos, viene mucho de la comparación. Como el otro es fundamental para tener en cuenta cómo me percibo, cómo soy, si soy linda, si soy fea, si soy alta o soy flaca, es también en base a que me estoy comparando con otra persona. Y las redes sociales en esto de la sobreinformación nos vienen a volcar una cantidad de información, de estereotipos, de cosas que esto es así, que se vuelve muy real. Y la comparación, si lo pensás, tiene que ver también con una falta. Es como yo me comparo en el otro en tanto algo me está faltando que la otra persona tiene y yo no. Y todo eso empieza a hacer que mi valoración de mí misma sea mucho más pobre, deteriorada, sea mucho más afligida, que me cueste, que algo me duela, que algo me moleste, me incomode. Es como, ella tiene algo que yo no. Sí, que encima de hecho siento que es algo que, bueno, ahora ha buscado más bien a lo que es la belleza en este caso, de lo que estamos hablando, pero digo, como muchas veces la ansiedad, esto de compararte, de la competencia, puede repercutir en depresión, en pasarla mal, digo, como eso es recontra parte de lo que es las redes sociales y lo que puede generar. Sí, para hablar. Es que la cantidad de emociones, los estados emocionales por los que atravesamos en un día son un millón. Muchas veces no llegamos a registrar la cantidad de emociones. Y yo te digo ahora, Auti, ponete a registrar en un día la cantidad de emociones que vos sentís. O sea, no tenés ni idea ni el registro de lo que es. Y bueno, las redes sociales nos traen eso, no estar constantemente evaluándonos, valorándonos en base también a lo que veo, que es lo que decíamos. Es algo irreal porque, a ver, está muy estipulado, está muy armado, está muy construido, que todos somos partes, ¿no? No sé, hoy no es fácil poder adjudicarle responsabilidad a una persona o alguna empresa o algo. Es como ya todos somos parte de ese consumo de exposición y también de esto, ¿no? De consumo de lo que la otra persona hace o dice. Y en eso, obviamente, estoy todo el tiempo buscando y viendo mi falto. O en qué podría ser mejor o en qué podría seguir improvisando, mejorando. Y hay una realidad que el ser humano es imperfecto. O sea, somos imperfectos y nunca vamos a llegar a donde nos gustaría completamente a ese estado de perfección porque cada vez que alcancemos algo siempre vamos a estar necesitando y buscando algo más porque somos inconformistas. Entonces, esa es el ERE de las redes sociales, nos invitan también a estar todo el tiempo en contacto con esa falta y esa comparación de lo que no soy, que es lo que traíamos un poco, esto de ponerle color a la salud mental. Es que cada uno tiene un color. Entonces, si yo ya empiezo a compararme de esa diferencia, siempre voy a estar en falta, en algo, por lo menos. Sí, y también hay algo de las redes que todavía es todo muy reciente. Queramos o no, todavía no vemos como los efectos a largo plazo que esto tiene. Pero sí es muy loco que nosotros todo el tiempo estamos, no sé, pensando, bueno, a ver qué como, cómo me ejercito, con quién me junto, con quién no me junto, en pos de, bueno, a ver cómo va a afectar eso en mi vida, o sea, de qué me nutro sería. Y nos olvidamos de que, o sea, quiero que vea cada uno su tiempo en pantalla y por ahí pasamos más de tres horas por día consumiendo todo el tiempo cosas en las redes y eso cómo me afecta. Obvio que va a tener un efecto. Lo que además, inclusive muchas veces pasás mucho más tiempo y de repente te das cuenta y decís, no sé ni qué estoy viendo. Sí, ya es automático. Ya es automático. Capaz decís, bueno, dejás el teléfono, volvés a agarrarlo y vos a abrir lo mismo, decís, ¿por qué me pasa esto? Es como, se convierte también en las redes sociales, y el teléfono así, pero digo, las redes sociales, en algo medio vicioso. Sí. Y esto de ver siempre, uh, mirá, yo quiero estar así, yo quiero tener este cuerpo, yo quiero hacer un video así, digo, como, eso es muy complejo. Sí. Y hablando como de eso, justamente también esto de que estamos siempre viendo el algoritmo, cómo, a dónde nos lleva, qué es lo que vemos, qué es lo que nos aparece. Si nos aparece, de repente viste dos, tres videos de ropa, te aparece todo de ropa, te aparece todo de cuerpo, te aparece todo de comida, digo, entiendo que tiene el concepto de educar tu algoritmo. ¿Me cuentan un poco de eso? Sí. Bueno, eso, nosotros desde Día y Terapia buscamos comunicar de salud mental inevitablemente, también nos vimos afectadas por todo esto, viste, esto, ver la competencia, qué hace, qué podemos hacer innovador para que también la gente que nos sigue quiera elegir nuestro medio de comunicación y tomar lo que le digo, de qué manera o esa llegada para que el mensaje se transmita. Y bueno, el algoritmo, cualquiera persona creo que lo puede explicar, mejor que yo que soy psicóloga, pero es un poco esto, vos cuando estás mucho tiempo en una red social, por ejemplo, Instagram, empieza a registrar y a notar en dónde es que vos estás. Pasas tiempo. Pasas tiempo, exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, si vos vas a Instagram, nosotros porque usamos eso, las primeras historias que te aparecen en general es de tus amigas o tu pareja o tu familia, la gente cercana, esa influencer que te encanta, ¿no? Es como que ya hay algo ahí que ya sabe cómo funciona. Si voy a la lupita, seguramente encuentro todos los temas o por lo menos las cosas que vos más consumís, ¿no? Es una cuestión de tiempo, de que vos pasás en cada parte que consumís. Entonces, nosotros como el fin de educar tu algoritmo es un poco esto, ¿no? Como hacer esa introspección, hacer ese cuestionamiento de, bueno, ¿dónde estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Qué es lo que consumo? ¿Para qué? Esa palabra del para qué nos lleva un poco a, bueno, ¿qué es lo que elijo? ¿Qué influencers estoy viendo? ¿Qué marcas estoy consumiendo? ¿Por qué? Entonces, empezar a hacer también una limpieza, decir, bueno, si ya sabemos que el algoritmo funciona por tiempo y por cosas que likeás o le das me gusta o comentás o el tiempo que estás viendo un video, bueno, empezar a educarlo en este sentido, darle me gusta a las publicaciones que sé que me suman, a esta amiga que sé que me transmite un mensaje que me hace bien, dejar de seguir esas cuentas que la realidad te hablan de cosas que te deja cuestionándote la vida entera o te generan malestar. Sí, sí, o claro, te generan malestar. Exacto. Es como, entiendo el concepto, es como un poco educar el algoritmo para ver lo que quiero ver y no lo que quiero que muestre. Exacto, que te sume. Es que creo que igual el primer paso es empezar a uno a registrar, che, ¿qué de esto que estoy viendo no me suma? Claro. Si de repente estoy muy con el cuerpo, que no sé, siento que me estoy haciendo bolsa con mis pensamientos, que me castigo mucho por lo que hago o no hago, como bueno, a ver, para qué estás viendo en las redes también que te lleva estar todo el tiempo sintiendo de esa manera, como algo de hacer, viste que en inglés se usa mucho la palabra trigger, como de disparador, ¿qué actúa de disparador a eso que me está haciendo mal? Sea el estar todo el tiempo viendo este influencer o estar viendo cierta cosa y dejar de demonizar que la red no es tu enemigo. O sea, las redes sociales están, ya son parte de nuestra vida y de nuestra realidad. Sí, sí, total. Listo, o sea, tómalo o déjalo. Sí. O sea, no podemos ir en contra del mundo. Pero entonces, ¿cómo buscar como que esta herramienta que está, que tiene esto, que parece negativo, pero que también tiene un montón de cosas positivas? No, y que además hay un montón de, para esto de educar a tu algoritmo, es que tenés un montón de páginas, un montón de cuentos, un montón de perfiles en las cuales encontrás un montón de cosas interesantes para ver, por ejemplo, o de terapia, o por ejemplo, alguien que te enseña a cocinar, alguien que te enseña a carpintería, alguien que, no sé, hay un montón de cuentas interesantísimas y que te dan como un valor agregado y decís, ah, bueno, ok, entonces por esto tiene sentido usar las redes sociales y no todo lo otro, que sí es entretenido, está buenísimo, es divertido ver bailecitos, las cosas, está buenísimo. Pero digo, no, las redes sociales no son eso y que está bueno también encontrar lo que a vos te gusta. Sí, o es todo, es como es difícil ya separar, es como, nosotros creo que lo traemos más por una cuestión de no demonizar tampoco la red social, porque si no nos pasamos para el otro lado y la realidad es que ya está instaurado, ya es parte de nosotros, entonces es como hacer esa limpieza de decir, bueno, esto es lo que puedo hacer yo acá para que me sume, para que me favorezca, para que me complemente de una manera positiva y no que me termines dejando con un malestar que no me doy cuenta después cómo genera mi autoestima, mi percepción, en mi estado durante el día. Entonces creo que es un poco eso, entender que no es luchar contra las redes, demonizarlas o tampoco los que están presentes, sino decir, bueno, cómo puedo hacer para que esto que funciona de esta manera lo puedo usar a mi favor en todos los sentidos. Y creo que un segundo punto sería como el no tomarlo como, esto que hablábamos de la sobreinformación, o sea, hasta qué punto tomo esto que estoy viendo acá como algo que es totalmente real y certero y científico y demás, o sea, me pasa un montón también con pacientes de que me traigan, che, creo que tengo este diagnóstico de TDAH porque lo vi y yo cumplo los criterios y es como, pero ¿de dónde lo viste? ¿dónde lo sacaste? Instagram. Instagram. O che, soy madre y tengo que hacer esto con mi hijo y no me sale, ¿y por qué lo tenés que hacer? No, porque el pediatra en Instagram dice esto, bueno, sí, pero pará, el pediatra que está buenísimo lo que está comunicando, pero permitite cuestionarte vos más allá de lo que ves, ¿no? Como, bueno, esto, ¿qué me sirve? ¿qué no? ¿qué tomo? ¿qué no? Como, permitirse como, ser un poco como más... Desconfiado. Sí, o por ahí, está bueno ser permeable, pero no tomar todo como que entre así sin filtro. Sí, que es la verdad absoluta. Exacto, y por ahí encontrar como, a ver, ¿cuál es mi punto medio? Tomar esta información y generar un criterio propio, como que siempre volver a, ¿qué necesito yo? ¿qué me sirve a mí? Y no meterse directamente en lo que me viene de afuera, que estamos bombardeados por información todo el tiempo y es una aplicación que, en el fondo, busca que pases más tiempo. Bueno, cuídate, o sea, cuídate qué te nutricen, qué te sirve y qué no. Todo igual. Está buenísimo. Bueno, no es casualidad que estemos en este capítulo, en este episodio, en esta cápsula, hablando con ustedes sobre la salud mental, sobre cambiar los conceptos, sobre educar nuestro algoritmo y sobre desenmascarar lo que es las redes sociales, porque nosotros venimos, para la gente que nos conoce y que nos viene viendo, venimos trabajando en SAIL, el concepto de la Amazon SAIL. Pero bueno, el verdadero mensaje detrás de todo esto que estamos charlando es que lo que estamos desenmascarando es el nuevo concepto de SAIL, que es la Amazon de FU. Vamos a verlo. Vivimos en un mundo en el que las adictivas redes sociales nos quieren instaurar una receta a la felicidad no alcanzable, basada en banalidades, como el aspecto físico y lo material. Desde SAIL queremos desenmascarar esta realidad. Nada es lo que parece. Para que la salud mental sea una prioridad, hay que dejar de prestar atención a los demás y hay que escucharse a uno mismo. Tanto los comunicadores como las marcas tenemos una responsabilidad muy grande en el mensaje que transmitimos, ya que inspiramos a miles de mujeres a encontrarse en este hermoso viaje que es la vida. Hoy le damos voz a un tema tabú y nos adentramos en la razón de FUS. Esta casa de los locos en la que nos han encerrado. Acompáñanos. Juntas somos más seguras, auténticas, inigualables y libres. Bueno, ya que estamos hablando sobre lo que es esto, lo que es las redes sociales, la salud mental, el rol que tiene quizás la industria de la moda en Argentina, lo que muestran las marcas, la decisión que tienen de mostrar modelos, no modelos, cómo comunican también sus campañas y tal. Digo, como yendo a lo que pasa quizás con las mujeres, ¿cuáles son las presiones que tiene una mujer a la de vestirse, de elegir qué ponerse, de elegir qué usar? Preguntón, ¿no? Creo que todas las mañanas todas tenemos como el gran desafío de decir, bueno, ¿qué me pongo? ¿Cómo hago para verme linda, flaca, joven? O sea, como hay un montón de distintos pesos que nos ponemos al momento de elegir qué hacer con eso, ¿no? O qué marca elegir para ponerme, o qué me pongo a dónde voy. Y nos olvidamos que a veces por ahí lo más importante es sentirnos cómodos. Claro, que te guste a vos. Exacto, exacto. Hay algo que se llama como el autoconcepto de la imagen corporal, que tiene que ver justamente con la imagen que nos armamos de cómo me veo yo, cómo es mi cuerpo. Y que eso va re variando con el tiempo y que también está muy íntimamente relacionado con nuestro estado de ánimo. Entonces, a veces nos olvidamos de que todos estos estereotipos, estas presiones que cargamos, se suman a todo lo que a mí me está pasando, por qué estoy triste, por qué me pasó algo, por qué perdí a alguien, por qué acabo de tener un hijo, por un montón de cosas que pueden estar en relación también, porque todas esas experiencias pasan por nuestro cuerpo también. Entonces, a veces creo que el gran desafío es cómo lidio con esa presión, más todo lo que me está pasando a mí y al mismo tiempo cómo me acompaño en todo eso. Con Carito, ayer cuando hablábamos de este tema pensábamos un montón en todo lo que es la autocompasión, que a veces estamos tan metidas en tener que vernos de cierta manera que nos olvidamos cómo poder acompañarnos en sentirnos cómodos. Hay mucha presión, bueno, recién lo hablábamos, desde los estereotipos o cómo nos muestran que tenemos que ser vestidos. Hay mucha presión de... Sí, presión y mucha data, justamente en las redes, creo que también... Eso. Mucho, ves todo el tiempo, mucho de ropa, de, bueno, ves, por ejemplo, marcas o lo que comunican las marcas, siempre te muestran el estilo. Uh, mirá lo nuevo, uh, mirá lo que se ve allá. Y estás como todo el tiempo, me imagino, que pensando en yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y además ahora que está toda la fast fashion, que es todo el tiempo como temporadas nuevas que salen muy rápido. También está como el coquet, el aesthetic, no sé, a mí en Instagram me reaparecen esas cosas como las distintas ondas, digo, me mareo, o sea, ya no sé ni qué me gusta, qué no me gusta. Y que en el fondo es como, bueno, ¿con qué resonás vos? Y cuando hablábamos también de esto de como, bueno, a ver, ¿cuál es tu estilo? ¿Con qué vas más vos? Y es como muy difícil a veces cuando es este constante bombardeo de compra, compra, compra. Sí, que además las redes tienen como eso del consumismo. Exacto. O sea, además de que te llamas estar todo el tiempo con el teléfono viéndolas, además lo que también lo que te venden ahí te da el consumismo y decís, uh, yo quiero decir. Total, y a veces uno no solamente compra la ropa, estás comprando todo lo que te venden, ¿no? Esa imagen. O sea, yo soy la primera en que a veces me compro un montón de ropa además, simplemente porque pienso, bueno, con esa remera me voy a sentir bien, o sea, no, bueno, con eso me voy a sentir bien. Y después te lo pones y como, no depende de la remera, o sea, estás poniendo la presión a esa remera, a esa cosa que en el fondo tiene que ver más con lo mismo. De alguna forma es cómo definir tu estilo propio, o sea, cómo definir tu imagen y tu estilo de lo que vos querés, cómo querés verte vos. Sí, está bueno eso que decís también y creo que es un poco lo que nos trae acá esta unión de la marca con la salud mental, que creo que también es un poco eso. A veces buscamos una definición muy cuadrada, ¿no? Como, bueno, es esto, soy esto, soy ascético, soy no sé qué, ya no sé ni qué tantos conceptos existen. Y es también entender que, bueno, justamente detrás de la ropa, detrás de esa belleza que cada una es, detrás de lo que mostramos, hay un mundo emocional que nos está definiendo y nos está como llevando con las riendas, ¿no? Como por ahí me levanté, no sé, llueve y la verdad que me siento incómoda, no me gusta, tengo este grano, tengo el pelo así, tengo esta, estoy para ponerme en un jogging y estar incómoda, o sea, cómoda, pero por ahí no de lo que se espera. Claro, estéticamente correcto. Claro, yo tener un paciente, no me voy a poner en jogging y un topsito porque me dijeron y me enseñaron que la imagen del psicóloga es de una determinada manera y no va así, y por ahí estoy acá, atrás de este peinado, de este coso, tratando de mostrarme de una manera, y bueno, y es entender, y ahí viene el concepto, ¿no?, de la compasión y ese amor propio de decir, bueno, hay veces que vamos a estar incómodas y hay veces que no nos vamos a gustar y hay veces que esto que me pongo por ahí no va tan afín conmigo y, bueno, también es como poder abrazar eso, ¿no? No siempre estamos cómodos con las cosas que nos pasan, sentimos, pensamos y mucho menos con lo que mostramos, entonces a veces definirnos adentro de un concepto nos termina quedando corto, ¿no? Nosotros jugamos mucho, el otro día hicimos con las chicas de terapia un juego de los personajes, ¿no? Es como, así como yo soy caro como amiga, caro como psicóloga, caro como hija, caro como pareja, bueno, también poder expresarlo a través de la ropa, ¿no? Como, bueno, hoy juego y cuando soy psicóloga me gusta vestirme de esta manera porque creo que también me identifica y me hace sentir cómoda dentro de lo que soy en este momento. Claro, es una de las caros. Exacto, y después cuando tengo ganas de estar y salir a caminar con mi perro, bueno, algo más cómodo porque va afín también con eso y creo que esa flexibilidad y esa compasión con nosotros, es decir, bueno, en cada momento me voy sintiendo de una manera y voy jugando con la ropa como expresión, es mucho más, también más ligero, ¿viste? Y es poder también... Más divertido. Más divertido y esto, ¿no? El color, el color que traíamos antes de, bueno, el color para expresarnos, bueno, cada prenda también expresa cada momento que estamos sintiendo o cada personaje que en este momento quiero compartir. Bueno, ya sabés que acá está la caro psicóloga que viene a dar este mensaje y después por ahí está la caro relajada en su sillón con otra cosa y soy yo y está bueno también, ¿no? Sí, y siempre, a ver, partiendo de la base de mirarnos más allá del espejo, no somos solo lo que ese reflejo nos da. Ni hablar. Y por ahí la ropa está buenísima y es una forma de jugar y de expresarnos y todo, pero no perdernos de que nuestra esencia va por otro lado y que por ahí justamente, a ver, me pasa un montón que de hablar con pacientes, no, me levanto a la mañana y me veo horrible y no me puedo ni ver, no me gustaba sacarme fotos, no me... Bueno, pará, pero ¿qué es lo que te está costando de vos ese día, no? Como que hay algo de que ¿por qué un día me levanto, se invito a una diosa y el día siguiente no? O sea, ¿qué? ¿de repente cambié? ¿soy otra persona? Pero pasa. Pasa y nos pasa a todos, pero justamente tiene que ver con esto de que, a ver, nuestro autoconcepto, de lo que es nuestra imagen corporal que construimos en nuestra mente, es mucho más amplio que solamente lo que vemos, no es objetivo. Y se relaciona un montón con nuestro estado emocional. Entonces, no olvidarnos de eso y poder permitirnos tener un mal día y no vernos lindas, sino que está perfecto también. Y que todos lo tenemos más allá de que en Instagram, digamos, mostrar la foto, que salimos bien, que el ángulo, que esto, que el otro, se favorece. Sí, está bueno, creo, para unir un poco como esas tres patas de las redes, la ropa y lo que cada uno le pasa, como también entender eso. Bueno, las redes existen, usarlas a nuestro favor. Bueno, la ropa también es una forma de ponernos color en cada momento y podemos usarla también como esto, momento de expresión, momento de jugar, momento de, bueno, hoy estoy en este rol en este momento. Y poder como ir acomodando esas facetas, ¿no? Para usar todo de una manera que eso nos haga sentir cómodos, ¿no? Que creo que también eso es un punto de tanta presión que en realidad es eso, es la forma de vestirnos y ponernos color a un montón de cosas que por adentro están pasando. Total, como validar eso que estoy sintiendo, pero sacarle el peso y la presión de que tiene que ser perfecto. Tal cual. Sí, que bueno, como veníamos hablando también eso es un poco parte de lo que nos genera el mundo de hoy. Es complejo, pero bueno, o sea, también un poco es... ¿Cómo hacemos para que esto no nos afecte tanto? Digo, ¿cómo hacemos para que las redes sociales no nos afecten tanto en cómo vestirnos, cómo nos queremos ver, cómo queremos ser? ¿Qué herramientas podemos agarrar para, de alguna manera, vivir en paz y disfrutar de lo que es la red social, que está buenísimo? Digo, ¿cómo hacemos? Lo que pasa es que afectar nos va a afectar siempre. Y eso es innegable, o sea, tenemos que empezar a como convivir con eso y el impacto que tiene. Y que, a ver, que por ahí la ansiedad, si no nos los genera eso, nos va a generar otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a esto del concepto que hablábamos de Ducato, Algoritmo, Ducato y Instagram, nosotros siempre pensamos que está bueno eso. Como ser conscientes de qué estoy consumiendo, cómo me afecta y a partir de ahí... Como aprender a gestionarlo. Sí, salir del modo automático, ¿no? Como animarte a cuestionar qué es lo que estás consumiendo. Otro concepto que nosotros usamos mucho es de la nutrición, ¿no? Como que uno se habla de estar bien nutrido, ¿viste? Como ir al gimnasio para estar saludable, comer esas cosas que te nutran, que te hagan bien. Bueno, lo mismo con las redes sociales y con la salud mental y emocional. Bueno, ¿de qué te estás nutriendo? ¿Estás jugando a tu favor con todo esto que estás consumiendo? Porque, a ver, si les hago agarrar el teléfono a todas las personas que estamos acá y les pido que me muestren cuánto tiempo están en cada red social, seguro nos delata un nivel de tiempo que no sé ni si llegamos a darnos cuenta. Entonces, también es poder cuestionarnos desde ese lado. Decir, bueno, a ver, Pera, ¿qué estoy consumiendo? O sea, ¿cuánto tiempo le estoy destinando a las redes sociales? ¿Y estoy siendo consciente de ese tiempo? O sea, estoy, en vez de estar leyendo para la facultad o leyendo para mi trabajo o trabajando en esto, bueno, el tiempo que estoy acá, ¿lo estoy haciendo para qué? ¿No? Como esa pregunta, el para qué creo que es clave. ¿Qué tiempo le estoy destinando? ¿Para nutrirme de qué? ¿De esta cuenta que me está informando porque, no sé, lo escuché a Roland decir algo que me resirvió para entender a mi paciente? ¿O porque estoy viendo hasta a esta chica que me está contando su historia y que, la verdad, me duele en el alma y estoy mal y estoy viendo a los perritos llorando en la calle? ¿Qué sé yo? Un bombardeo de información que puedes empezar desde ese lado. Decir, bueno, estoy pasando cuatro horas al día en Instagram y lo puedo bajar un poco? ¿Me puedo poner el límite que ahora las aplicaciones tienen límite de tiempo? ¿No? Como, bueno. O que te abriste a hacer respirar. Bueno, también. Esta cuenta, ¿me sirve o la dejo de seguir? Le puedo dar me gusta a todo eso que sí siento que me nutre porque me aporta. No sé, a mí me encanta, bueno, siendo psicóloga, pero consumir redes de psicología donde esto, veo otras caras, escucho otras opiniones. Entonces, bueno, le doy me gusta para que mi algoritmo me lo muestre más. Después, no sé, si estoy cuatro horas, la verdad que, pensá, cuatro horas del día en una red social, bueno, por ahí me puedo poner un límite de tiempo y bajarlo a dos. Entonces, empezar también a encontrar esas formas para decir, bueno, ahora lo hago, pero no es automático. Elijo el momento, elijo la situación en que quiero consumir y consumir esto, ¿no? Como salir de lo automático para ser más conscientes a la hora de consumir. Exacto. Sí, o sea, la clave está en registrar qué consumo, cómo me afecta y a partir de ahí empezar a cuestionarnos más, como empezar a hilar más fino. ¿Cuánto tiempo pasa en pantalla? ¿Cómo lo puedo reducir? También, cómo... Claro, y también empezar, quizás, esto de empezar a ver el tiempo en pantalla y tal, lo que vas haciendo es que, de alguna u otra forma, empieces también a gestionar mejor como los tiempos y los hábitos que tenés. Porque digo, yo, a mí me pasó, por ejemplo, como que de repente, sí, me encontré con un día, me pasó, me encontré con que había estado, no sé, una hora y media, sin saber qué estaba viendo, pero con el teléfono en la mano. Dije, no puede ser, que no tengo ni idea de lo que estoy viendo y que no, y que lo dejo un segundo porque yo no lo quiero ver más y de repente me doy cuenta y lo estoy agarrando de vuelta para volver a abrir Instagram. Y decís, como al generarte nuevos hábitos, y decir, ahora en vez de usar el teléfono voy a leerme un libro, voy a agregar las plantas. Como también, siento que eso de generarte nuevos hábitos está bueno porque también te ayuda a sacarte un poco el teléfono de la mano. Está bárbaro. Yo, siendo tu psicóloga ahí, te preguntaría, como, ¿qué onda? O sea, ¿qué te anda pasando más allá de, como, más allá de lo que estás haciendo, del hábito que querés generar, no? Como, está buenísimo poder registrarlo, pero después permitirnos ir más allá. Como, bueno, a ver, la red social, yo estuve una hora y media sentado. Bueno, a ver, pero, ¿qué me estaba pasando ese día? ¿En cuál estoy? ¿Qué me llevó a meterme y ni siquiera a ver lo que estoy viendo? Como sacarle... A ver, porque a veces creo que un poco lo que nos pasa con esto de las redes es que entramos como en muchas movidas también, que pueden ser muy ansionígenas, es la palabra, como en el sentido de, bueno, a ver, generar hábitos saludables y entramos en la presión de tengo que hacerlo así. Voy positive, tengo que amar mi cuerpo, aceptarme a todo costo. Che, pará, ay Dios, qué no, que me levanté y me veo horrible en el espejo y no hay forma de remontar esa. Bueno, ¿qué pasa si después veo esos videitos y me siento más culpable todavía? Entonces, cómo sernos más amables, ¿no? Y entendiendo eso, como volver a filtrar, verme más allá del espejo, verme más allá de las redes, verme más allá de eso que me está devolviendo, que me está haciendo cuestionarme todo. Bueno, a ver, vuelvo a mí. Che, ¿qué me está pasando a mí? ¿Con qué amigos puedo ir a hablar? Todavía no entiendo qué me pasa. Ok, estoy que no entiendo. Permitirnos ese, como el famoso estar en una que tanto se habla ahora, ¿viste? Sí, preguntarte qué necesitás, ¿no? Como, bueno, ¿qué necesito en este momento? Sí. Como para poder ir un poco más adentro, porque si no hay vueltas, como terminamos bombardeados por toda la información de afuera, por lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal, y de vuelta nos alejamos de nosotros y cada uno es un mundo, cada uno es súper complejo, a cada una nos gusta algo distinto, bueno, creo que nosotras también las diferencias y entonces creo que esto, ¿qué necesito? ¿para qué hago lo que hago? Siempre el cuestionarse creo que la pregunta abre, ¿no? Y lleva también a esos lugares donde por ahí nos acercamos un poquito más a eso que necesitamos y que siempre está bueno como indagar. Es que un poco el desafío para nosotras acá era como, bueno, ¿cómo hacemos para dar un mensaje que sirva? Pero tampoco sin entrar en la herramienta, en el tip, en todo eso típico. Y de repente pensamos, bueno, algunas herramientas, bueno, a ver, registrar el tiempo que paso, qué cuentas me suman, qué cuentas no, qué me activa a mí esa comparación. Pero más allá de eso, es muy personal, es muy personal, es muy complejo como decías vos, porque los seres humanos somos complejos y no hay vuelta que darle. Pero bueno, creo que por ahí eso, como ir a la pregunta, siempre volver a uno y no ir tan rápido a encontrar esa respuesta. Porque hay respuestas que llevan tiempo, que no nos caen rápido, que necesitamos como irlas procesando a poquito. ¿Qué me pasa con mi cuerpo? ¿Qué me pasa con esto que me puse hoy y no me siento cómoda? ¿Qué me pasa con este influencer que sigo y me genera esta sensación horrible conmigo misma? Y así seguir en un constante. Sí, también como decir, ¿por qué me estoy autoflagelando de esta manera? Con algo que debiera ser algo divertido, entretenido, algo que me genere algo copado, digo, en las redes sociales. Pero sí, tal cual. Está buenísimo, chicas, lo que cuentan y lo que comunican. Así que bueno, para quienes no la siguen, vayan a seguirlas. El Instagram es para... Hoy hay terapia. Hoy hay terapia. Fue un placer esta charla, me parece que está buenísima. Yo también que trabajo con redes sociales. Me vino bárbaro. Está muy copado. Y la verdad que es importante y creo que está bueno. Inclusive eso, quizás uno no se lo replantea o como que no lo piense o piensa que tiene como... No es que la pasa mal o no es que las redes sociales lo superan. Pero de repente cuando empezás a escuchar a alguien que sabe decís... Ah, para acá. Quizás sí. Sí. Y tendría que como que rever esto. Así que está buenísimo. Mil gracias por venir y por decirnos todo esto que está buenísimo. No, gracias a ustedes por el espacio. Está buenísimo y creo que es re importante que las marcas den lugar a esto. ¿No? Como esto de poder pensar... Me encantó la frase de que nada es lo que parece. Poder ver como la imagen total de lo que somos. Más allá. Pero de verdad que nada de lo que parece es que no lo dije. Pero bueno, nada. Eso. Muchas gracias por venir. Este es un nuevo ciclo que estamos arrancando con 6, que estamos probando, que estamos viendo si gusta, si no gusta. Así que bueno, a la gente que nos esté viendo, si les gustó este podcast, este capítulo, esta cápsula y les interesaría que sigamos con este ciclo y contando sobre quizás tendencias. Después abrir el abanico mucho más, además de lo que es la salud mental. Y bueno, hablar de moda, hablar de un montón de cosas. Si les gustó, háganoslo saber. Comentarios, like. Están las redes sociales. Así que bueno, ojalá que nos vemos en la próxima. Chicas o no, gracias por venir. No sé si quieren decirme algo más que no me hayan dicho y quieren que todos sepamos. Nada, estamos bien, por supuesto. Super bien. Gracias a ustedes por esta oportunidad y por, de vuelta, ponerle voz a temas tan complejos como el ser humano y sentir cosas. Así que creo que está buenísimo. Creo que fue un gran inicio de ciclo hablar sobre salud mental. Es como, ah, bueno, ok, estamos hablando en serio. Sí, total. Pero bueno. Nada de eso. Muchas gracias. Gracias.